What's up Kona, bienvenido a un nuevo video hoy ya te traigo un formato nuevo de video que vamos a hacer un tier list de los mejores ejercicios de calistenia, los vamos a calificar y ya tenemos las categorías, tenemos no tan bueno normal, bueno de lo mejorcito y de locos, de locos ya saben cual ejercicio van a estar ahí, así que vamos a empezar a clasificarlo uno por uno y por mientras nos vamos a estar tomando un café porque hoy día estuvo lloviendo todo el día así que no pudimos entrenar afuera pero hicimos pierna en la casa adentro así que si llueve también se muere, uy escuché la chirimoya, la chirimoya está afuera que tiene hambre, después le vamos a darle comida así que empezamos con este, también le voy dejando los ejercicios que son porque obviamente hay algunos que acá no los reconozco así que vamos a ir viendo aquí tenemos el primer ejercicio que es un remo, un básico de tirón, lo voy a dejar yo creo que en normal porque es bueno para empezar pero ya después se vuelve muy sencillo que tenemos acá, tenemos un back lever, realmente nunca me ha gustado mucho el back lever nunca lo he practicado pero yo sé que es un poco más difícil que los remo, así que lo vamos a dejar yo creo que en bueno, no sé que dicen ustedes déjenme en los comentarios que ejercicios dejarían en bueno y en normal y todo eso, a ver si opinamos lo mismo vamos a tomarnos un sorbito de café podemos grabar este video en la noche porque compramos un foco gracias al partner de youtube mentira, ojalá nos pagara youtube seguimos con la bandera yo la bandera, la bandera yo la dejaría de lo mejorcito ya porque es bastante difícil tener que tener la capacidad de empujar y de tirar a la vez así que lo dejo en de lo mejorcito aquí tenemos creo que unos burpees, los burpees son buenos para hacer cardio sentadillas, flexión, burpees de lo mejorcito no sé que será esto, creo que es un crunch abdominal me parece no me gustan realmente los crunches abdominal la gente no sabe hacerlo, lo hacen con mala técnica y por eso le empiezo a oler los lumbares y esas cosas así que yo creo que el crunch lo vamos a dejar en no tan bueno, si quieren hacer un crunch realmente bueno, les recomiendo que vayan a ver el canal de Iron Master que es un crack en biomecánica así que se lo recomiendo si quieren conocer la ejecución correcta de los ejercicios dominada a una mano de lo mejorcito difícil, muy difícil este ejercicio lo encuentro casi más difícil que hacer un front así que yo lo dejaría de lo mejorcito no sé que sonar esto yo creo que son dominadas tres nuca he probado hacerla pero no me gustan le va a poner no tan bueno siento que son bastante lesivas si es que no se controla la técnica así que yo lo dejaría en no tan bueno dragon flag aquí tenemos a Bruce Lee yo el dragon flag lo dejo en de lo mejorcito uno de los mejores ejercicios de abdominales así que yo lo dejaría de lo mejorcito este ejercicio no sé cuál es pero creo que es como para los bíceps este igual es bueno es bastante bueno para los bíceps así que yo lo dejaría en bueno porque es bastante focalizado en bíceps este no sé qué cosa será parece una rueda abdominal o una cosa así bueno, ¿saben qué? este no lo voy a calificar lo voy a dejar en no tan bueno porque realmente no sé lo que es creo que este es bed arm este es bed arm este es con los brazos separados de los codos ya no se afirma uno este yo lo dejaría en en bueno o quizás de lo mejorcito no, yo lo dejaría en bueno porque normalmente uno no trabaja tanto ese ejercicio pike push up buenísima para los hombros yo este lo dejaría en pike push up la verdad que normal no son tan difíciles de hacer después de un momento creo que aquí tenemos flexiones a a una mano yo las flexiones a una mano bueno no lo encuentro tan difícil tampoco normalmente la gente tampoco lo hace con una técnica correcta siempre como que las piernas la abren demasiado y y al final no queda no queda lindo pero si uno hace una verdadera one arm push up lo dejarían de lo mejorcito con la técnica correcta fondos 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 yo los fondo oye todavía no tenemos ninguno de locos ¿qué está pasando? ¿cómo no hay ejercicios de calentenia que entren en locos? los fondos bueno o quizás de lo mejorcito básico ideal de lo mejorcito yo los fondos me encantan de lo mejorcito front lever tenemos el primer de locos del día no hay explicación no hay explicación de por qué entra en esa categoría full planche de locos de locos no hay otra explicación yo la full planche la dejo en de locos porque es una full planche realmente un ejercicio difícil aunque falta una categoría más arriba de esta de locos no pillé otro tier list que ahí es donde metería la maltez ¿cómo se llama esto? los zanetti todas esas cosas que ya son otro nivel que no no están en esta categoría ¿qué tenemos aquí? efecto de locos efecto no hay explicación yo sé que mucha gente lo encuentra muy lesivo pero si se practica correctamente no hay problema y un ejercicio letal mortal mortal handstand 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 yo encuentro que handstand es de lo mejorcito hay que tener un buen handstand cuando lo hago con las manos no me gusta realmente porque siento que no logro encontrar el equilibrio así que me gusta hacerlo más en las paralelas ¿qué tenemos acá? fondo ruso fondo ruso yo lo dejaría en bueno en bueno porque bastante coordinación más que fuerza el fondo ruso y flexibilidad del hombro sobre todo o quizás en un impossible dip mmm ¿qué podría ser? lo vamos a dejar en de lo mejorcito si es un impossible dip de lo mejorcito difícil ejercicio brutal de tríceps así que lo dejaría en eso este no sé lo que es pero a mí se me ocurre que ese ejercicio que es como cuando cuando va a ser así como cuando se mantienen en el aire este igual es bastante difícil y en L sobre todo así que yo lo dejaría en bueno no sé ustedes en qué lo dejarían y si llegaste a esta parte del video suscríbete perro porque ya somos más de 1200 ya superamos la meta estamos cerca de los 1220 muchas gracias y en el último video no cumplieron la meta de likes así que vamos a ver si en este es posible los 45 likes dominada en L hay que hice dominada en L yo las dejaría en de lo mejorcito sobre todo si se hacen explosivas hasta la cintura de lo mejorcito miren aquí está la maltez esta yo la dejaría claramente en de locos pero si hubiera un nivel superior entra claramente en un nivel extra muscle up en la danilla a mi me encanta yo siempre me ven haciendo muscle up en la danilla así que yo lo dejaría en de lo mejorcito o quizás entra en bueno pero a mi me gusta ese ejercicio así que lo dejo en de lo mejorcito muscle up en barra me gustan pero siento que se me hacen difíciles no sabes que es de los muscle up de lo mejorcito porque uno puede hacer una rutina de 100 muscle up y ya va a estar trabajando todos los músculos del tren superior así que yo lo recomiendo bastante metal en la rutina yo ahora estoy haciendo una variante donde hago el muscle up y el fondo lo intento subir un poco más hasta más o menos casi las rodillas pistol squat pistol squat bueno nada es que la pistol es uno de los mejores ejercicios para las piernas con el propio peso corporal así que yo lo dejaría en de lo mejorcito también si hubiera un un peso muerto o una pierna también lo dejo en de lo mejorcito sentadillas normales yo creo que entra en normal porque en un momento o otro ya las sentadillas después se vuelven bastante fáciles así que las dejaríamos más arriba si es que le colocamos peso straddle planche mmm straddle planche si dejamos la full en de locos yo la straddle la dejo en de lo mejorcito la dejo en de lo mejorcito porque yo sé que es difícil pero no me gusta tanto esa progresión tube planche normal normal o bueno yo lo dejaría en bueno porque ya cuando uno tiene la tube planche ya tiene como el 45% de la full así que yo la dejo en bueno este creo que es un easy esta es la lc esta es la bc y esta es la easy también hay otro que es más difícil que se llama mana que es como más difícil para turn así que yo la easy la dejo en de lo mejorcito el mana lo dejarían de locos y solo nos queda un ejercicio de pierna como vamos a terminar esto con pierna vamos a dejar la zancada normal igualmente así que así quedaría nuestro tier list de ejercicios calisténicos me gustó bastante como quedó hay hartos ejercicios que todavía yo no domino no sé ustedes si los dominan pero yo creo que prontamente los vamos a dominar fácil todos estos ejercicios pero esa es nuestra tier list así que si quieren que traigamos más tier list déjenlo en los comentarios de que podría ser y el video por cierto de donde vamos a ir a entrevistar a la gente se viene no se preocupen lo vamos a traer se los prometo porque un Kona nunca rompe sus promesas así que se los prometo así que ya saben mi gente antes de ir la toalla se segan y tomen cafecito que está rico hoy día sobre todo que llovió harto así nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!